Hola amiguitas de YouTube, yo soy Maxi, recuerden, recuerden, y aquí están, y les traigo a la pequeña bubujas. Están muy teores. Bueno, mirenla. Ah, bueno, ¡va a hablar! ¿Por qué no ahí me grabe? Yo no quiero que me grabe. Ay, ¿qué es ese ruido? Ya, suéltame, Maxi. No, no me llaves. Lo siento, pero tenemos que grabar. Bueno, amiguitas hasta que el video, bye. Esperen. Bueno. Adiós. Dímige. Bueno. Gracias.